fraude electoral un tema del cual muchas personas han comenzado a hablar cada vez más porque mientras más tiempo pasa se han decretado cada vez más y más y más irregularidades asociado a la elección presidencial que se dio de la primera vuelta especialmente asociado al candidato presidencial franco parisi pero también se están haciendo denuncias en el congreso por personas asociadas a la udi también el partido republicano sumisí y algunos candidatos de izquierda también de que habría ciertas irregularidades y ya notamos que hay y esto es lo grave más de 11.000 mesas de votación de escuadrada donde no coinciden los votos en terreno con los registros del cervel llamar por qué puede ocurrir esto porque el cervel reconoció que al menos en una de esas mesas sí y no han investigado las otras hay irregularidades y vamos a ver qué ocurre a futuro porque el cervel ya reconoció en parte esto y vale la pena investigarlo y esto un tema que muchos de ustedes me pidieron pero quería esperar a que viera un poco más de pruebas porque después de cada elección presidencial siempre hay gente que acusa fraude entonces me gusta ver esas cosas un poco con un poco cuidado porque muchas veces estrategia política pero creo que ahora hay suficiente antecedentes para que al menos esto se empiece a investigar porque es una acusación grave y que tiene algo de mérito todo eso lo vamos a ver a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores cristian navarro parragués alexander cerda y miguel ángel céspedes fuentes que se metieron los suscriptores más recientes en decidir a hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad youtube así que según ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas un aporte mensual por patron o por la comunidad youtube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales qué fue lo que ocurrió que hay más de 11.963 mesas descuadradas y numerosas denuncias más allá en las cientos de denuncias ahora qué significa que una mesa se encuentre descuadrada que cuál es la traducción de eso significa que los datos en terreno de la votación o sea las vocales de mesa las fotos dicen una cosa pero lo que dicen los registros oficiales del servicio electoral es otra o sea algo no coincide y es algo que sabemos que si ya se ha dado en esta elección al menos una vez porque el cervell reconoció que eso al menos en los ángeles en una mesa de votación ocurrió pero dice que no es fraude no 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 sino fraude y es un error en el conteo de votos nada más claro por supuesto es sólo un error me pregunto cuántos errores más habrá porque ellos reconocieron que si hubo un error al menos ahí cuántos errores más habrá porque no han realizado las otras mesas entonces ocurre cuando te dicen oye tenemos registro aquí en papel o aquí en la mesa de que dicen hay tantos votos y en el registro oficial dice otra cosa qué pasó aquí y también lo otro que hay acusaciones es de que se habrían estado utilizando por los vocales de mesa mecanismos para romper votos de ciertos candidatos siendo más afectados al parecer parís y justamente también estarían dándose la situación de que como no había vocales de mesa del republicano en alguna parte y de parís si faltaban muchos vocales de mesa le habrían quitado votos y que en la zona más afectada sería santiago sumado a imágenes que no sé si serán verídica o no de personas llevándose las cajas de votación esas son las situaciones que se dan y se está haciendo la denuncia hay que verificar por eso digo que esto hay que investigarlo de que aparentemente esto estaría afectando numerosos lugares por ejemplo aquí vemos en distintas comunas trapacá perdón que regiones trapacá coquimbo al paraíso la región metropolitana donde se ve que en numerosos lugares de votación y numerosas mesas se ven todas cero votos para parís y cero votos y creo que ven un poco estas imágenes aquí justamente guarapica las cabras santiago o sea en distintos liceos miren ahí voy a mostrar distintas imágenes para ver si ustedes reconocen algunos estos lugares que tal vez a ustedes les afecta y ven ahí también en distintas comunas de las condes perdón de santiago como las condes providencia especialmente en santiago se ven muchas de estas denuncias donde en todas las mesas de votación hay cero votos para franco parís y cero cero y un poco raro no y muestra un poco tal vez el choque entre lo que fue la votación de santiago en el norte de chile pero algo pasó ahí ahora puede que sea verídico eso y tal vez nadie votó en todas esas mesas puede ser raro en todo caso sería muy raro que fuese así pero que claro todo puede ser puede que estas imágenes sean falsas porque son denuncias que se están haciendo pero al menos ya tenemos un caso de cosas irregulares que ya reconoció el CERVEL que son preocupantes y esto llegó a tal nivel que al principio pasó simplemente como acusaciones al voleo por eso yo quería esperar a ver si es que alguien empiece a hacer más declaraciones más serias porque ahí siempre hay acusaciones de cosas pero si hay afectado usualmente si ellos se empiezan a preocupar uno lo toma más en serio y ya ocurrió que franco parís y le pidió a la directiva al partido de la gente que investigue denuncias sobre eso justamente que está asociado a temas de irregularidades en el tema de votos y ha comenzado a compartir denuncias también de fraude electoral como la siguiente y cito entregamos a las 23.36 las mesas básicamente quedaban muchas mesas contando votos se cuentan a mano y acaso a las 23.50 ya había ganado CAST con signo de interrogación ¿Cómo? Si yo me fui aún faltaban muchas mesas por terminar el conteo Mesa 339, colegio Nuestra Señora El Carmen Maipú, Boric 90 votos, París 26, CAST 22 votos Contados mi ojo y manos, trabajo limpio, sin trampa, los que me conocen saben como soy y dice que hay fraude electoral mostrando que justamente no coincidirían con lo que estaban viendo como que hay una irregularidad y se hicieron básicamente esas acusaciones pero lo que hace dudar también de la situación es el tema de la empresa asociada al conteo de votos en Chile porque en Chile justamente está encargado el conteo de votos por el server de una empresa que se llama Adexus ¿Por qué es importante esto? Porque además de ser una empresa corporativista, no es de libre mercado que se enriquece haciendo acuerdos con gobiernos, con temas electrónicos, corporativismo puro y duro bueno, Adexus no es una empresa cualquiera Adexus es una empresa vinculada a la empresa internacional que ha tenido corrupción que ha asociado también a Brasil, Odebrecht y en todos los países de Latinoamérica, especialmente en Brasil, en Argentina, en Perú y en Chile nunca se investigó, así que aquí ocurrió igual pero nunca se investigó sabemos que Odebrecht estuvo asociado también a situaciones de irregularidades electorales soborno de políticos y una serie de cosas y justo el server ha pagado, y no ahora nada más, sino que en los años anteriores también una cantidad importante de dinero, millones y millones de pesos a esa empresa vinculada a Odebrecht, que es un poco preocupante porque estos hechos por sí solos ya de por sí son un poco raros como lo de Adexus, lo del tema del server, pero cuando los va sumando todos en su conjunto empieza a generar un poco de dudas empieza a generar bastantes dudas con esa situación e insisto, ha habido acusaciones y acusaciones algunos están acusando como que a Farisi le hubieran robado la elección los de Kast y los de Boric con fraude, los dos otros de Kast dicen que le habría sacado más votos Kast y que le sacaron votos algunos de centro izquierda dicen que hay cosas raras e incluso había acusaciones de algunos diputados que dicen que chequeen nuevamente los votos especialmente asociados a la derecha pero ahí vemos la situación y aunque todavía no sabemos con certidumbre si efectivamente se dio una situación como de fraude como la que mencionan ahí, de todas maneras creo que es algo que hay que investigar porque creo que ya hay suficientes antecedentes para que veamos que esto es preocupante y que ya tiene suficiente mérito para que al menos se investigue especialmente porque el server, una de las mesas denunciadas las vio y efectivamente había algo raro, pero dijo que era un error de conteo me encantaría ver cuántos errores de conteo más hay en todas esas mesas y si efectivamente es así, que en tantas mesas no hay ningún voto de París ni uno, que es raro, o sea, eso no tiene mucho sentido cuando en otras partes del país había proporciones un poco más altas incluso en el mismo Santiago en parte había votación o sea, no tiene mucho sentido, es raro eso que se investigue esa situación, porque quién sabe, tal vez ocurrió algo y de todas maneras tal vez una elección para las personas del partido y la gente porque por lo que tengo entendido tenía muy pocos vocales de mesa muy poco y bueno, por cosas como esta, muchas veces es importante tener vocales de mesa los que organizan partidos, los republicanos aprendieron bastante de esa elección con el tiempo y han hecho campañas para hacer sus vocales de mesa, etc y veamos qué situación se da porque aquí hay acusaciones cruzadas de que no casi Boric se robaron la elección, no es que Boric sacó votos no es que la derecha, es que la izquierda y lo importante por eso es que en este tipo de cosas empezar a hacer investigaciones y ojalá se hagan las gestiones respectivas para ver eso especialmente por esta situación de la empresa encargada del conteo de votos que es Adexus que está asociado a Odebrecht esa conocida empresa internacional asociada a casos de corrupción política a lo largo de Latinoamérica veamos cómo se da la situación y esperemos que haya alguna denuncia sobre esta situación y se investigue pero qué piensan ustedes, creen que en realidad hubo fraude electoral como se ha comenzado a denunciar o simplemente creen que son unos errores contables son solamente unos errores de conteo de votos como dice el Cervel entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!